¿Qué es la presentación? Bueno, pues como han dicho, mi nombre es Laura Alfonso. Aquí me podéis encontrar en las redes sociales como SoyLauraAlfonso y lauralfonso.com. Ahí tenéis mi web y el podcast de negocios locales. Y bueno, lo que os quería hablar es un poco que entendáis cómo se posiciona un negocio en Internet. Porque hemos escuchado hablar a lo largo de la mañana de temas de posicionamiento. Y es cierto que la web es muy importante a la hora de tener visibilidad. Pero en el caso de los negocios físicos, y con negocios físicos me refiero a aquellos que tienen interacción física con el cliente. Ya sea porque tengan un establecimiento. Imaginemos una panadería, una farmacia, una tienda de ropa. O también, por ejemplo, aquellos negocios que son ellos los que van a domicilio de cliente. Pintores, fontaneros, etc. Entonces, esos son negocios locales. Entonces, estos negocios, con independencia de que tengan la web y que tienen que estar lo más optimizada posible, tienen algo que realmente les ayuda a posicionar a nivel local. Que es la ficha de Google Business Profile. Antes conocida como Google My Business. ¿Y qué es esto de posicionar a nivel local? Bueno, pues cuando tú haces una búsqueda, por ejemplo, de pintores o buscas, por ejemplo, zapatería, lo que te muestra Google es, aparte de diferentes resultados, lo que se llama el local pack, que es este mapa con estos tres resultados. Entonces, lo ideal es intentar aparecer en esos tres resultados. Porque si ya el usuario tiene que dar al botoncito de abajo que pone más sitios, ya es una interacción más, un clic, es como la segunda página de Google, que siempre está el famoso dicho de si quieres enterrar a un muerto, mételo en la segunda página de Google. Bueno, pues aquí lo mismo. Entonces, lo que hay que intentar es aparecer en esos tres primeros resultados. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo hablo con los negocios, pues me dicen, no, no, yo estoy posicionando muy bien. Claro, es que cuando tú te estás buscando a ti mismo, ¿sabes? Por el sesgo de personalización que utiliza Google, que sabe que le interesan las cosas relacionadas contigo y que luego, además, si estás buscando tu establecimiento desde tu móvil o desde un ordenador en tu propio establecimiento, si no apareces, sí que tenemos un problema, ¿sabes? Entonces, hay que realmente hacer un análisis un poquito más exhaustivo porque las cosas no son como parecen. Y entonces, aquí os estoy mostrando unos mapas que se llaman mapas de GeoGrid. Y estos mapas lo que miden es el posicionamiento local de un negocio. Entonces, veréis que son circulitos y ¿qué es lo que significa? Bueno, pues lo que significa es que el usuario buscando en un rango determinado donde está una de las bolitas, ¿en qué posición le aparece tu negocio? ¿Vale? Entonces, aquí, como no soy muy alta, aquí en esta gráfica de la derecha vemos que en la esquina inferior derecha aparece un 7. Bueno, pues quiere decir que si un usuario busca lo que tú ofreces, imagínate, zapatos de tacón, y resulta que tú le aparecerías en la posición 7. Es decir, no apareces en el local pack, tiene que dar clic en el más sitios. Entonces, lo ideal, esto al final es como un mapa de semáforos. Si está en verde, es que la cosa está bien. Si está en amarillo, ya la cosa empieza a estar regular. Y si está en rojo, está bastante mal. Y cuando ya aparece en ese rojo un más 20, quiere decir que no apareces en ninguno de los resultados de Google. Cuando apareces en 15, bueno, pues estás en la posición 15. Eso te vale para saber, oye, si antes estabas en la posición 20 y ahora estás en la 15, pues hombre, algo has mejorado, pero todavía estás lejos de que te encuentren. Entonces, es importante medir cómo va evolucionando un negocio en base precisamente a estos mapas que te van midiendo cómo posicionas. Pero una foto estática tampoco dice mucho. Esto es como el escondite inglés, sin mover las manos ni los pies. De girar, ah, bueno, nadie se mueve. Bueno, nadie se mueve hoy, pero a ver qué pasa mañana. Entonces, es importante hacer un seguimiento de cómo va evolucionando tu posicionamiento como negocio a lo largo de los días, a lo largo del tiempo. Y entonces te puedes encontrar esto, donde cada línea corresponde a un negocio. Entonces, puede ser que el tuyo sea el amarillo de arriba y genial porque estás en primera posición. Y luego ya por detrás tienes los siguientes negocios. Pero bueno, la verdad que aquí parece que es un escenario bastante tranquilo, pero ojo, normalmente los escenarios que se muestran así son escenarios donde no se está trabajando mucho el SEO. Cuando te vas a negocios donde realmente hay mucha competencia, como son, por ejemplo, los cerrajeros, esto es un baile continuo. Entonces, bueno, aquí os muestro, por ejemplo, cómo es la situación en un negocio que iba el primero y de repente cae y cae porque le supera al que iba en segunda posición y luego ahora hemos mejorado y ahora ya estamos ahí batiéndonos el cobre. Pero eso lo sabemos, eso ha pasado a lo largo de una semana. Si yo solamente miro el posicionamiento un mes, digo, ¡ay, pues voy bien! Bueno, pues ha habido un momento en que no has estado bien. Y a lo mejor en esos días has dejado de ganar o vender los zapatos de tacón que tan interesado estabas en vender. Entonces, por eso es interesante ver porque así vas viendo, oye, esto ha pasado por algo, ha hecho la competencia algo que yo he pasado por alto y eso es lo que tenemos que ver. ¿Quiénes nos están quitando el pan cada día? Entonces, bueno, por eso con estos movimientos quería ejemplificar esa canción de Chenoa de porque cuando tú vas, yo vengo de allí porque en muchísimos negocios las cosas, las gráficas están subiendo y bajando continuamente. Y eso del SEO seguro, pues la verdad es que tampoco. Porque a mí cuando un cliente me llega y me dice, pero ya si hacemos esto, ¿seguro que vamos a subir posiciones? ¿Cómo no? Es que el posicionamiento va de posicionar frente a otros. Yo sé ahora mismo cómo está la foto actualmente, pero no sé lo que van a hacer los competidores mañana. Entonces, al final, yo por lo menos nunca puedo garantizar unos resultados. Y creo que aquel que garantice resultados quizá peca de imprudencia. Entonces, ¿por qué se puede deber tanta volatilidad? Bueno, pues yo os traigo tres ejemplos de los motivos por los que puede haber tanta volatilidad a la hora de ver cuál es la visibilidad de un negocio local. Por un lado, que tengamos un bajo posicionamiento de partida. Por otro lado, una acción de impacto no esperada por parte de la competencia. Y, en tercer lugar, porque se haya producido un filtrado de ficha que ahora os explicaré qué es esto. Bueno, bajo posicionamiento de partida. La experiencia me dice que aquellos negocios que están en primeras posiciones es bastante complicado que con acciones mínimas les quites del local pack. Entonces, por eso es muy importante estar trabajando de manera consistente a lo largo del tiempo lo que es el posicionamiento de tu negocio, porque si empiezas a subir posiciones, luego es más difícil desbancarte. Realmente, donde más se producen idas y venidas son en los negocios que están a partir de la posición 6 y 7. Entonces, ahí sí que notas volatilidad. Por eso es interesante trabajar el SEO, porque vives más tranquilo. Y luego, te encuentras también en muchas ocasiones que los negocios dicen claro, es que yo no soy tan fuerte como los grandes, porque claro, Amazon realmente también vende lo mismo que vendo yo y entonces pues me quita cuota. Y la verdad es que en muchísimas ocasiones ser grande a la hora de posicionar localmente es un problema, porque en un Amazon no te aparece en el local pack. Y por otro lado, cuando trabajas con empresas grandes, te das cuenta de que son súper lentas. Y además tienen su departamento de canal online, donde venden sus productos a través de su e-commerce y luego ya tienen el departamento de tiendas. Y realmente, normalmente, el responsable de cada uno es distinto. Entonces, al de e-commerce no le interesa para nada vender en tiendas, porque es que claro, si al final compran en tiendas, me quitan a mí mi negocio de e-commerce y el de tiendas está, oye, pero quiero que me des visibilidad en tu e-commerce, ¿de dónde estamos? Para que entonces la gente venga a mí, ya, pero es que si lo hago me quita. Y al final te das cuenta que esto del mundo de la omnicanalidad, que se habla mucho, hoy por hoy en muchas empresas es una falacia. Entonces, no os preocupéis de verdad que ser pequeño en el mundo del posicionamiento local es una auténtica ventaja. Y aquí sí que quiero hacer un inciso, pues si queréis saber cuáles son los factores que ayudan a posicionar a nivel local. Y al final Google tiene en cuenta tres factores. Por un lado, la proximidad, es decir, dónde está el usuario respecto a tu negocio, porque, lógicamente, si tú estás buscando un pintor en Cartagena, no tiene sentido que te muestre pintores de Logroño. Entonces, la proximidad es importante. Por otro lado, también la autoridad, es decir, cómo de importante eres en esa materia. Y eso, pues, por ejemplo, si tienes muchos enlaces de páginas de autoridad, eso también es interesante. Y luego la relevancia, cómo de bien respondes a esas consultas que hace el usuario. Entonces, ¿eso cómo lo sabe? Pues, por ejemplo, a través de las reseñas que dejan los usuarios en las fichas. Y las fuentes de información de donde Google saca, si eres próximo, relevante, y si tienes la suficiente autoridad, pues es desde la ficha de Google Business Profile, de la web, de las reseñas y de los enlaces y menciones que te hacen desde otras webs. Bueno, como acabamos de ver, una de las primeras opciones que puede mostrar esa volatilidad en el posicionamiento de tu negocio. Y esa volatilidad venía de que tuvieras un bajo posicionamiento de partida. Y eso lo único que te hace es, no es problema, a mejorar. O sea, el segundo factor es que la competencia haya hecho una acción de impacto. Entonces, aquí os muestro unas acciones que están llevando a cabo negocios de aquí de Cartagena. Entonces, uno de los factores que hoy por hoy tienen mucha importancia a la hora de que Google te posicione en el local pack es cómo se llama tu negocio. Si tú pones en cómo se llama tu negocio una keyword relevante, pues resulta que vas a tener más fácil posicionar para esos términos. Pero eso no está permitido por las políticas de Google. Por tanto, puede ser reportado y denunciado por los competidores. Pero, bueno, como funciona, pues te encuentras casos como los que os muestro aquí. Por ejemplo, el de abajo a la derecha que pone peluquería y estética Lux Dry Bar especializados en láser. Bueno, pues especializados en láser. No tiene nada que ver con el nombre de su negocio. Pero, bueno, sabe que poniendo eso, si alguien está buscando depilación láser, pues ellos tienen más opciones de aparecer. Entonces, bueno, la verdad es que el tema de ir poniendo y quitando nombres es una acción que vemos también de manera bastante frecuente. Pero también, por ejemplo, yo tenía un negocio que estaba posicionando muy mal para un término relacionado con exámenes de Cambridge, cómo prepararse para esos exámenes de Cambridge y le interesaba muchísimo. Y, al final, bueno, la web estaba hecha un desastre. Y, bueno, pues lo que hemos tenido que hacer es una web nueva con una generación de contenidos útiles. Luego hemos hecho una clasterización de contenidos, como comentaba en esta mañana, que es sumamente importante también a nivel de SEO. Y, al final, bueno, pues de estar el mapa en rojo, que habéis visto al principio, estamos en verde en dos semanas. Entonces, claro, es una acción de calado importante porque lo que hemos hecho realmente es tirar la web anterior, donde teníamos contenidos como cómo no ponerse nervioso cuando te vas a examinar. Pues es que eso para posicionar en Cambridge no te vale de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos generado, ya os digo, muchísimo contenido y todo muy relacionado semánticamente. Y luego ya estaría el tercer factor, que es el de filtrado de ficha. ¿Qué es eso de filtrado de ficha? Esto lo que quiere decir es que la ficha de tu negocio, la ficha de Google, a veces aparece y a veces no. El otro día estaba con una empresa que se dedicaba a domesticar perros. Y entonces, dentro de sus instalaciones, pues dejaba también las instalaciones a otros profesionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos profesionales se habían dado de alta, habían dado de alta su ficha y habían puesto como dirección de su negocio las instalaciones de ese proveedor que se las dejaba para que también domesticaran. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que en esa misma dirección había varias fichas de diferentes profesionales. Pues Google lo que había decidido es que, como siempre tiene que mostrar variedad de resultados a los usuarios, pues de las cuatro fichas que había en esa misma ubicación, solo mostraba una y no eran precisamente los propietarios de las instalaciones. Entonces, veías el mapa y es que era curiosísimo porque era el centro rojo y luego ya te ibas y ya empezaba a estar en amarillo. Cuando es siempre al contrario. Siempre está el centro en verde y a medida que te vas alejando, por el factor de proximidad que os he contado antes, es cuando se va poniendo amarillo y rojo. Pues esto al contrario. Y aquí, en este caso que os traigo, fijaros qué curioso. Esto es de un médico y resulta que está casi todo verde. En la parte inferior derecha, ya más rojo, pero no es nada preocupante porque ahí hay mucha competencia y por el factor de proximidad que os comentaba, es lógico que nos pase. Pero, ¿por qué de repente cuando estoy todo en verde me aparece ahí unos más 20? O sea, eso quiere decir que Google no me tiene en cuenta. Pues ahí no me tiene en cuenta porque mi ficha se está filtrando. Es decir, ahí hay alguien que Google considera que tiene el derecho a estar ahí por encima de mi cliente. Entonces, había que ver qué era lo que estaba pasando. Bueno, pues al final lo que vimos es que los que estaban ahí, una ficha de verdad súper mal trabajada, no tenían reseñas. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Bueno, al final lo que vimos es que tenían enlaces de Top Doctors y Doctoralia, que son dos directorios muy potentes en tema médico. Entonces, mi cliente no quiere estar en Top Doctors ni en Doctoralia porque dice, es que tengo negocio de sobra y no me apetece pagar todos los meses una cantidad que además no es pequeña. Entonces, dice, yo no me interesa. Pero es que a mí de verdad que es que me molestaba ese rojo continuamente. Y entonces dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? Y ahí lo que hicimos fue implantar temas de esquema. Entonces, esquema o etiquetado de datos es un código que se hace precisamente de forma específica para los buscadores. ¿Por qué cuando tú buscas, por ejemplo, gazpacho de zanahoria, te aparecen recetas, pues por ejemplo, que algunas vienen con las reseñas, otras no, otras te vienen con foto, otras no? Bueno, pues porque está esa parte, ese etiquetado de datos, ese lenguaje, donde tú le dices, oye, Google, esto que está aquí es los ingredientes, esto que está aquí es el modo de preparación, esto que está aquí es, pues, cuánto se tarda. Y entonces Google lo entiende y gracias a eso, pues pone, son los rich snippets que se llaman, pone los contenidos de una forma más atractiva. Bueno, pues en este caso lo que hicimos fue un etiquetado de datos donde dijimos, bueno, este negocio que es de esta doctora, esta doctora ha estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid, pero es que ha hecho el MIR en el hospital tal, y es que además ha hecho prácticas. Entonces, al final lo que hicimos fue generar una autoridad bestial gracias a enlazar todo el esquema y todo el etiquetado de datos. Entonces, bueno, ¿esto qué pasó? Los neutralizamos. Y esto sigue estando así y más verde. Tengo que tener cuidado con los de abajo, pero bueno, por lo menos ya no se está produciendo el filtrado de ficha, que el filtrado de ficha lo que hacía era que unos días estuviera arriba y otros días estuviera abajo. Y cuando estoy abajo estoy perdiendo negocio. En resumen, pues el posicionamiento local te permite competir con los grandes. De verdad, no tengáis miedo si trabajáis con negocios pequeños o si tenéis negocios pequeños, porque el SEO local es muy interesante porque da muy buenos resultados. Mide los resultados y analiza qué está pasando. No es un checklist de, ya sé que tengo que optimizar todo esto en la ficha, porque hay que hacer más cosas. Y optimiza y haz cosas diferentes. Y con todo esto, ya os digo que vais a conseguir rankear. Pero luego también os invito a que hagáis cosas para convertir, porque una vez que estéis en ese local pack, ¿cómo vais a conseguir que os compren? ¿Cómo vais a conseguir que os presionen a vosotros? Bueno, pues por ejemplo, una parte que no se está explotando nada es la parte de las publicaciones de Google. Solamente un 4% de los negocios utilizan la parte de publicaciones y concretamente las de oferta aparecen súper destacadas. Y es una gran oportunidad. Es cierto que es un poco tedioso porque no te permite programarlas y tienes que estar ahí un poco pendiente. Pero ya os digo que tenéis herramientas como LocalSuite que son súper económicas y además tenéis un trial donde podéis hacer todas las publicaciones. Así que nada, en localsuite.io. Y nada, ya con esto ya sabéis que podéis generar negocio. Muchas gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por la ponencia. La verdad que es muy interesante. Y justo el caso que has puesto de que hay locales que a lo mejor o son co-working, que dentro de ese local hay otros negocios o que sean de alta como dirección fiscal esa. ¿Eso hay alguna manera de trabajarlo bien? ¿O simplemente por compartir la misma dirección no tienen posibilidad de, por ejemplo, que aparezca en este caso como has dicho, de que se filtraban? El tema de... ¿Se me oye bien desde aquí? El tema de los co-working es un tema complicado. En los términos de servicio de Google se pueden utilizar los co-working. Pero ahí tenemos dos problemas. Por un lado, el problema de que si imagínate que eres un abogado y resulta que hay otro abogado que también está utilizando ese co-working para trabajar, podéis tener los dos fichas. Entonces, ahí se produciría filtrado de ficha seguro. Y en el caso de que no se produzca filtrado de ficha, el tema de los co-working también se está utilizando bastante por los negocios para trabajar la parte de proximidad. Entonces, por ejemplo, los pintores o los cerrajeros. Pues es que, claro, quiero decir que estoy aquí, pero es que también quiero posicionar en esta zona. Entonces, voy a ir y me alquilo un espacio de co-working, el más pequeño que pueda, pero ya con eso justifico que tengo ahí ubicación y puedo trabajarla. Entonces, los espacios de co-working, muchas veces cuando tienes que validar tu ficha, verificarla, te piden que muestres fotografías del entorno. Entonces, tiene que estar súper bien señalizado, con una señalética, gráficas, etcétera, que realmente se muestre que ahí tú estás recibiendo clientes. Entonces, eso es complicado, pero hoy por hoy se permite, pero que sepas que puedes tener un filtrado de ficha si hay otro negocio que tiene la misma categoría que tú, y luego si lo estás utilizando como medio para posicionar en más sitios, eso sí que no está permitido. Y te puedes ver que te suspenden las fichas. Vale, gracias. Nada. Ante nada, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Una pregunta que simplemente que no me ha quedado clara. ¿Qué herramienta utilizas para hacer ese mapa de ranking? Hay diferentes herramientas. Por ejemplo, está una de White Spark, hay otra de Bright Local y yo estoy utilizando Local Falcon. A mí me gusta especialmente Local Falcon. ¿Gratuita? No. ¿Gratuita hay alguna o no? Yo creo que no. Mira, baratita, que puedes sacar así gráficos. Tienes, por ejemplo, la de Pleper, con dos P's, P-L-E-P-P-E-R, que te hace unos gráficos esos y creo que son 18 dólares al mes. ¿Qué propiedades del esquema son las más comunes para optimizar el SEO local? Vale, por un lado tenemos la parte para la Home, normalmente hay que poner el de Local Business, pero dentro del esquema de Local Business puede ser todavía más explícito. Y, por ejemplo, tenemos que para Academia existe el esquema de Local Business, pero puedes llegar a aterrizar a Language School. Pero luego también lo tenemos para peluquerías, pues puedes entrar un poquito más en detalle y puedes hablar de tema de beauty, de beauty local o algo así. Entonces, para la Home, Local Business, intentar especificar lo máximo posible. En el caso de que sea un profesional que sea interesante temas de autoridad, como médicos o, por ejemplo, abogados, es importante trabajar el concepto de persona en lo que es quienes somos, ¿vale? Y ahí enlazar a toda la parte de entidades donde haya estudiado, formado, etc. Luego está la parte de servicios y la parte de productos, que ahí tendrías que poner servicio y producto, pero es importante que lo enlaces al esquema de quienes somos, diciendo que este producto o este servicio, el servicio de defensa legal, por ejemplo, está proporcionado por estos profesionales que hemos explicado en quienes somos, ¿vale? Porque de esa manera da su autoridad. Y luego tendrías la página de contacto donde ahí tendrías que poner el esquema de contact page. Las políticas de devolución y todo eso son importantes también para la autoridad. ¿Aparecen en el Local Pack? Me parece que no. Creo que he visto pantallazos de snippets, pero no son del Local Pack. Creo que son snippets que aparecen, no sé si en Merchant Store o… En el Merchant Store sí que pueden aparecer, pero es cierto que últimamente los snippets de justificación, que son pequeños iconos que acompañan al nombre del negocio en el Local Pack, sí que es cierto que empiezan a aparecer textos que si están metidos en tu página web, por ejemplo, si tú en tu página web tienes bien detallado cuál es la política de devolución, de devolución en tres semanas o lo que sea, pues esa parte sí que puede aparecer en el snippet de justificación de web. Lo que pasa es que hay términos que no son iguales en esta política. No se llama política de devolución, sino se llama política de garantía. Entonces, yo no sé si Google es capaz de interpretar y traducir esa terminología legal, que es la que está mostrando la web, a la terminología que Google emplea. Por ejemplo, una página que dice política de garantía de 365 días. En los términos de Google, eso sería refund, feed, no sé qué, 365 days, algo así, pero, claro, él lo llama return o algo así, y el cliente en su texto legal lo está llamando de otra forma totalmente diferente. Nosotros lo entendemos, pero como esto va por una inteligencia artificial, no sé si lo va a entender. Pero si coges y pones esquema, con esquema sí que se lo haces entender, porque lo haces con las propiedades que entiende Google. Sí, sí, lo que no tengo claro es si... Porque yo entiendo que esquema tiene que ser exactamente igual, lo que aparece en la web, a las propiedades que tú le indicas. Exacto. Entonces, como son sinónimos, como hay una diferencia de terminología, no sé si te lo va a dar como mal y va a pensarse que es un cloaking. No, no, no tiene nada que ver. Una cosa es que tú lo llames, pues, de una determinada manera, pero... Si es política de garantía y Google lo llama return fee. Bueno, pero eso da igual. Si al final la propiedad en esquema es return fee, tú puedes explicar con el texto que tú tienes puesto en la web que el return fee coincide con esta parte que tú tienes en garantía. No debería haber ningún problema. Vale. Gracias. Gracias, Lau, por la charla. Justo el ejemplo que diste de doctor nos pasa a nosotros. Y tengo una pregunta. Tenemos implementado el esquema de local business. Para el tema de doctores, ¿hay algún esquema particular? O sea, por buscarlo, ¿cómo se llama? A ver, depende del doctor y de la especialidad que tenga. Pero si tú te metes en esquema.org y le das a local business, justo abajo del todo vas viendo los diferentes local business a los que puedes llegar. Y entonces tienes eso de belleza, médicos, etc. Entonces te empiezas a clicar en médico y en médico ya te empieza a mostrar otra vez abajo del todo cuáles son las diferentes opciones. Y entonces ahí puedes llegar a todo el detalle. Oye, pero lo interesante es no solamente decir, oye, esta página tiene este esquema, sino que lo puedas relacionar, ¿sabes? Con los esquemas que has puesto en las otras páginas. Porque si tienes un doctor en la parte de quienes somos, tendrás que decir por la experiencia que tiene, dónde se ha formado, dónde has estudiado. Estamos trabajando en hacer landing para cada doctor, para cada especialista, al final, para poner ahí el esquema también. Claro, pues entonces tú resulta que en la home, si tú tienes en la home los diferentes servicios que se proporcionan en la clínica, y dices que el proveedor de ese servicio que se está dando, pues por ejemplo, un servicio de nutricionista, pues resulta que el nutricionista tiene su propia página, etc. Entonces ahí lo tienes que anidar y tienes que poner en el esquema de local business, la anidación es con el de provider. Vale, muchas gracias. Gracias.